Ahora sí, y ya, abren las compuertas, sí, están en carrera buscando y consiguiendo la delantera de Emplard Smart Thinking cuando comienzan a doblar. La primera curva despega dos cuerpos, Always a Dreamer, afuera al segundo lugar, al pescueso, J of Mischief adelanta mucho por fuera de todos. Están ya a la entrada de la recta lejana J of Mischief, a la parte de afuera está pasando la delantera y despega un cuerpo para el segundo Smart Thinking a cuerpo y medio, Always a Dreamer. Se defiende en el tercero de Drill Candy de Guyanacara que adelanta junto a la valla interior, Smart Thinking vuelve a la delantera en los 800, despega un cuerpo, J of Mischief. Para el segundo lugar a tres cuerpos, Always a Dreamer, al tercero el pescueso en el cuarto, Guyanacara. Pasan los seis, van a los 500 metros finales y Smart Thinking, despega dos cuerpos en la delantera, J of Mischief para el segundo lugar, a un cuerpo, Always a Dreamer. Para el tercero, el cuarto a dos, lo tiene ahora Kitz Kitz, entrando en la recta final, Smart Thinking, tres cuerpos en la delantera, Kitz Kitz. Pasa ahora al segundo, Always a Dreamer, al tercero, aquí en los 100 metros finales, Smart Thinking, se defiende en la delantera con medio cuerpo, Kitz Kitz viene con fuerzas a la parte de afuera, Kitz Kitz domina, que no por medio cuerpo.